Otra información, Indicadores Económicos Bolivia ha mostrado el registro mayor en cuanto a la reducción de pobreza en la región. El Estado boliviano registró la mayor reducción de pobreza extrema en el periodo 2005-2018 en Sudamérica, la cual bajó en 23 puntos porcentuales al pasar de 38,2% a 15,2%, seguido con un amplio margen por Perú, con menos el 12% y Chile menos 10,3%. Los datos del Ministerio de Economía atribuyen la reducción de la pobreza a la aplicación del modelo económico social comunitario y productivo que desde 2006 permitió implementar medidas en el área social, como el pago de los bonos Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Zurduy, entre otros, además del incremento al salario mínimo nacional y al básico por encima de la inflación en a favor de los trabajadores, el acceso a viviendas sociales, el programa de empleo y el sistema integral de pensiones. En abril, en una visita realizada a Washington, Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, señaló a medios internacionales que como resultado del modelo económico actual, Bolivia mantiene una estabilidad económica, política y social durante los últimos 13 años y redujo la pobreza extrema con la redistribución de la riqueza entre la población más vulnerable. En marzo, la cartera de economía informó que organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, destacaron los avances de Bolivia en materia de reducción de la pobreza.